Me pregunté, mamá, ¿y quiénes son los sacerdotes? Me dice, pues, son hombres muy inteligentes a quien Dios ha puesto al frente de su obra para que lo representen. Después de que ella me hizo esa explicación, me dijo, mamá, es que yo quiero ser sacerdote. Y fue así como nos convenimos. La cuestión es que yo seguí estudiando y fue a los 31 años que yo entré al seminario mayor. Estas declaraciones las dio el presbítero Fray José María Arguedas, conocido como el padre Chemita, en abril de 2017, en nuestro programa Tras las Huellas de la Historia. Un hombre con una vida entregada a Dios, con mucha fe, con trabajo duro. Este hombre falleció este miércoles 30 de abril a sus 83 años de edad. La tristeza de un padre que se nos va, un padre espiritual que se nos va, alguien al que le debemos parte de lo que somos, donde estamos, el poder realizar nuestra vocación por la fidelidad de un hombre sacerdote que quiso seguir los pasos de Jesús, de Francisco de Asís, y también siendo fiel al espíritu de Fray Casiano, ¿verdad? En toda esta labor de los niños en riesgo social y la atención en parroquias. Pienso que el padre fue ese hombre que Dios, en su providencia, destinó para que la obra de Fray continuara. El padre José María tuvo algunas complicaciones de salud en los últimos días. Sí, el padre en algún momento ya él se vio limitado en sus servicios sacerdotales, entonces él mismo expresó a los hermanos, a la congregación, de que quería descansar. Se vino a descansar a la casa de San Damián, aquí en el lugar donde estamos. Él estuvo con nosotros, ha estado con nosotros bastante tiempo. Se fue poco a poco notando cada vez su debilidad física. El padre Chemita es el cofundador de la Orden Franciscana de Cristo Obrero y siempre luchó por la obra social. Durante sus últimos días estuvo en la Orden Franciscana en Pérez Celedón, que se ubica en Barrio San Francisco. Él al principio estaba con nosotros, todos estos tiempos atrás ha estado con nosotros, tanto viviendo con los frailes y la familia, hemos venido haciéndonos cargo de él día a día, pero hace como 15 días más o menos que él tuvo esa caída y le afectó, lo llevamos por situaciones de que él expresaba que tenía algún dolor en la cadera, pero nos extrañó al descubrir que, bueno, no había ninguna fractura, pero sí un problema en los pulmones, que es lo que creemos que hasta ahorita, el pronóstico que nos ha dado el doctor es que se venía debilitando por ese motivo. Su cuerpo estuvo en la capilla de San Damián esta tarde. Ya y sí, cuando yo me di cuenta, me dio lástima, me importó el corazón, porque él fue muy bella gente. ¿Quién fue el padre Chemita para usted? Ah, muy bella gente. Yo tres veces me confesé yo con él aquí. Ay, fue una belleza, como ningún sacerdote había habido aquí. Él vivía en la comunidad donde nosotros vivíamos, en Zambito. Él era de la parroquia de Zambito. Él, bueno, añale con mi papá y mi mamá, eran únicas en ellos. Lo queríamos tanto, cantaba, pero es lindísimo él. Era muy buen sacerdote y él casó una de mis hijas y le dio la primera comunión a la mayor, junto con Doña Neri, una que era una líder ahí, donde él comía y donde él, todo, donde esa señora, que vivía a la par de la iglesia de Filapinar. ¿Lo recuerda con un gran cariño? Ay, sí, yo aquí, cuando estaba aquí, yo venía a verlo, ahí donde estaba enfermito. En la Catedral de San Isidro del General es la Eucaristía y su cuerpo es trasladado esta noche a Zambito de Cotobrus, donde mañana se llevará a cabo una Eucaristía a las 3 de la tarde y de ahí se trasladará el cuerpo al Convento San Francisco en Piedra Pintada, donde se le dará Santa Sepultura. Descansa en paz, Padre Chemita.